Mi trayectoria personal Comienza en el año 67 Cuando ejerzo mi primera vocación Que es mi carrera de marino mercante Yo soy marino mercante Hasta que llega el año 85 En donde Inorosales, que sus propietarios En ese momento estaban buscando Quien se hiciera cargo de la compañía Prácticamente era una compañía y una empresa Digamos, a punto de desaparecer Necesitaba muchísimo esfuerzo personal Y muchísimo cariño Y muchísima implicación Muchísimo riesgo Después de más de 100 años Sigue siendo todo natural Harina, aceite de oliva virgen extra De calidad superior, semillas aromáticas Y las manos de nuestra gente Que son fundamentales Las manos de nuestras mujeres Yo estoy seguro de que la sensibilidad de la mujer También justamente a la hora de elaborar Nuestro producto Tiene también un valor básico En cómo se percibe Luego después el producto Por el consumidor El mundo era nuestro mercado En la actualidad Estamos sirviendo a 19 países Resolver todas las incógnitas Que el mercado te estaba ofreciendo Es complicado Pero no vamos a bajar la guardia nunca Mi futuro yo Permanentemente ligado aquí ¡Gracias! Por el que os v biblical Coreiro Schwierro T Plus 2 6